Es el campo base de Cruz Roja Española en Haití. Desde aquí, cada mañana, salen las misiones de reparto. Camiones cargados con agua, comida o mantas. En estos ocho días se han suministrado, por ejemplo, casi 500.000 litros de agua en hospitales y zonas afectadas y unas 3.000 mantas. Aunque poco a poco la seguridad y la coordinación para la distribución de asistencia humanitaria mejora en Haití, todavía se producen en las calles episodios aislados de violencia. Por ello, Cristina Castillo, coordinadora de Cruz Roja, explica que esta labor debe seguir un protocolo que garantice su eficiencia. Estar seguros de que lo que hacemos, lo hacemos bien. Porque si simplemente llegamos con 50 paquetes de mantas que nos han llegado y nos encontramos en un campamento que hay 200, ¿cómo vamos a solucionar eso sobre la marcha? Probablemente tengamos una rebelión y habremos hecho muy mal nuestro trabajo previo, evidentemente. Brigadas médicas recorren diariamente los asentamientos de refugiados y en el Hospital General Universitario se practican curas y cirugías. En cualquier caso, y aunque se atiende cada día mejor, todavía queda mucho por hacer en Haití reconstruir un país arrasado.